Henry Ramos Ayub, Secretario General Nacional de Acción Democrática. Soy candidato al Parlatino e invito a todas las venezolanas y venezolanos a que voten porque necesitamos recuperar este importantísimo espacio para que Venezuela pueda tener una política internacional coherente, para que podamos hacer desde allí vigentes los principios de la Constitución, para que sea respetada la libertad de expresión y sobre todo los derechos humanos, para que Venezuela pueda tener parlamentarios internacionales que no solamente en Venezuela sino en el exterior dejen en alto el nombre de Venezuela y simplemente para recuperar un organismo vital para el funcionamiento de la democracia venezolana que en estos últimos cinco años ha sido una especie de traspatio, de corral, de silenciosos simplemente puestos a la orden y a los designios de la pésima política internacional del presidente Hugo Chávez. A votar todos el 26 de septiembre para tener verdaderos diputados en un verdadero Parlamento Latinoamericano capítulo 20.